Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo que me haya pedido bastante gente, a un vídeo de cómo mejorar vuestro rango en FUT Champions Nos vamos a ir directamente a la play y os voy a enseñar algo, a la gente que me sigue en Twitter ya lo sabrá la gente que no me sigue en Twitter pues no lo sabe, pero esta semana he vuelto a hacer Elite 2 llevo dos semanas consecutivas haciendo Elite 2 y esta semana además tuvimos la posibilidad de hacer Elite 1 porque llegamos vivos a las 25 victorias, es decir, llegamos a 25 victorias y solo 3 derrotas con 2 partidos por delante perdimos uno y ya no jugamos el siguiente, lo regalamos a nuestros rivales y quedamos 25-4 El que me conoce sabe que yo era una persona que hacía normalmente Oro 1 Elite 3 pero siempre estaba en esa franja de entre 20-23 y últimamente incluso no jugaba hasta que decidí ponerme las pilas mentalmente, porque mentalmente es lo más importante para mejorar y ha pasado esto, llevamos dos semanas consecutivas haciendo Elite 2 Quizás no sea mucho, pero para mí es cambiar casi todos rangos hemos pasado de Oro 1 asegurado a mínimo Elite 3 asegurado y dos semanas consecutivas Elite 2 Así que nada, yo lo que quiero hacer chicos es ayudaros y lo que quiero hacer es explicaros cuáles son los cambios que más, digamos, me han ayudado a hacer este salto de rango para que vosotros los apliquéis y vosotros mismos podáis cambiar de rango Os voy a hacer aquí un poco de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre todo de lo más importante y lo que más me ha hecho cambiar el ámbito de juego que es la formación, ¿vale? Y dentro de la formación os voy a ir enseñando un poquito todo que es súper, súper importante Lo segundo, la gestión de los partidos, también me parece muy importante Tercero, bebida, una tontería, pero hablaremos de él Cuarto, el juego no te odia, os voy a explicar por qué digo esto Y lo quinto, más importante, es establecer objetivos reales Lo sexto, que también hablaremos de ello, es la adaptación y el cambio Pero bueno, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por la formación, ¿vale? Vamos a empezar por la formación y para eso os voy a enseñar un poco lo que viene siendo mi equipo Voy a ir moviendo esto aquí, que en la plantilla nos va a quedar ahí perfecto Vamos con el equipo, chicos Obviamente el equipo con el que empieza una persona la formación para dar química no nos importa Tenemos que establecer una formación para jugar Y ahora viene lo importante Si Manolito25 dice que el 4-2-3-1 está roto, perfecto Si Pablito15 dice que el 4-3-3 está roto, perfecto Si Gravesen dice que el 4-2-3-1 es la mejor ahora mismo, perfecto Vale, cada persona es un mundo y cada persona tiene que encontrar su formación No porque lo diga una persona, esa formación a ti te viene mejor o peor Hay formaciones con 5 defensas, formaciones con 2 delanteros, con un solo delantero, con bandas, sin bandas Ahora tú tienes que pararte durante un segundo y decir ¿Cómo me gusta jugar a mí? ¿Me apoyo en las bandas? ¿No me apoyo en las bandas? ¿Me apoyo en los laterales subiendo? ¿Me apoyo en carrileros? ¿Me apoyo en el medio? Obviamente si yo me apoyo en jugadores de medio, pues tendré que meter en el medio más jugadores Si yo me apoyo en jugadores más rápidos, tendré que meter jugadores más rápidos Entonces, obviamente, basaros en lo que diga la gente de las formaciones más rotas Yo para mí la 4-4-2 ya sabéis que es la más rota de todas en estos momentos Entonces podéis seguir mis consejos y probar durante la semana la 4-4-2 En esa 4-4-2 probáis instrucciones, tácticas y demás en Division Rivals ¿Que no os gustan? Probáis otra Pero no porque yo diga que la 4-4-2 es la más rota, tú tienes que jugar con la 4-4-2 No fuerces una formación que a lo mejor no te gusta Porque la 4-4-2 tiene, por ejemplo, bandas y a lo mejor a ti las bandas no te gustan Prefieres tener jugadores en el medio y tienes que jugar una formación cerrada Entonces, durante la semana, aprovechar a probar formaciones Y la que os guste es la que le vais a meter, como digo, en el punto 2 Las tácticas y las instrucciones necesarias Yo, por ejemplo, en esto, lo más importante que yo tengo, digamos Diferente del resto de la gente Es que en las instrucciones de todos mis defensas Vale, en la 4-4-2 tendría que poner Para que esto funcione En la 4-4-2, en todos mis defensas Las instrucciones que yo les tengo puesto, por ejemplo, son las entradas conservadoras ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que poniendo entradas conservadoras Aguanto mucho más la línea de 4 y no salgo tanto a cortar balones a lo loco Entonces, a lo mejor, tú tienes que probar lo mismo Porque no te gusta que tus jugadores hagan a presionar porque no los controlas Yo, como prefiero controlar yo la presión Todos mis defensas, como podéis ver Incluso los medios defensivos Como Acuña, tienen intersecciones conservadoras Entonces, estas son cosas que tenéis que ir probando Instrucciones, las tácticas Le vais bajando, le vais subiendo puntos Pero no os conforméis con las que diga Petro Como digo, o Manolo, o yo No, coger y probar Yo, por ejemplo, instrucciones e intersecciones conservadoras No se las vais a ver a nadie Yo no he visto a nadie que se las ponga Pero a mí me sirven muchísimo Porque hago que los jugadores se echen más para atrás Y no salgan a presionar Pero a lo mejor otra persona te dice lo contrario Pues tú pruebas y lo que más te guste es lo que utilizas Tácticas Más de lo mismo Lo que hacéis es ir tocando los puntitos Oye, que el equipo se me cierra mucho Abro la anchura Oye, que el equipo defiende muy atrás Le saco ¿Sabéis a lo que me refiero? Coger una formación La probáis Que os guste esa formación Os vais a tácticas e instrucciones Y ya empezáis a jugar con ellas Lo segundo más importante Los jugadores Bien Esto a mí me parece Que la gente Todavía no ha entendido Que un jugador para ti puede ser muy bueno Y para mí puede ser una puñetera mierda ¿Y en qué me puedo basar? Pues por ejemplo Yo os voy a explicar en esta formación Lo más importante Porque Arriba yo tengo Mis dos delanteros son El bicho ¿Vale? Que si os dais cuenta Tiene una cosa en común Con el amigo Rashford ¿Vale? Me mira aquí a Marcus Rashford Me he ido a Curzawa sin querer Bien Me mira aquí A Marcus Rashford Si os dais cuenta Los dos tienen 5 de filigranas ¿Por qué? Porque a mí me gustan muchísimo Los delanteros regateadores A mí me encanta hacer regates arriba Entonces para mí Es muy importante Que los dos delanteros Tengan 5 de filigranas Yo los he buscado Con 5 de filigranas A ti a lo mejor Las filigranas no te gustan Busca jugadores Que tengan más tiro Que tengan más velocidad Porque a lo mejor te gustan Los triangulados O más pase Porque te gusta hacer paredes No a todo el mundo Le tiene que gustar lo mismo Obviamente Cristiano Ronaldo Es muy bueno Pero a lo mejor a ti Que no te gustan Dando las skills Te viene mejor un jugador Que sea más toque Que tenga más velocidad Y más Que un Cristiano Ronaldo Como os digo Es muy bueno Pero tenéis que buscar Un poco las cosas Luego si os dais cuenta Todo mi equipo A mí me gusta muchísimo Hacer skills Y suelo salir Haciendo skills De la mayoría De las jugadas Si me voy a jugar A jugador Todos los jugadores Si os dais cuenta Tienen mínimo Cuatro estrellas De filigranas Todos Sabemos los defensas centrales Todos mis jugadores Tienen Cuatro De filigranas Como os digo Los defensas centrales Son los únicos Que no tienen Cuatro de filigranas Pero el resto Del equipo Tienen cuatro De filigranas ¿Por qué? Porque me gusta Hacer muchos regates Entonces yo mi juego Lo baso a un jugadores Con cuatro mínimos De filigranas Para poder hacer Una mínima croqueta Tú a lo mejor Tienes que buscar jugadores Que tengan más toque Más pase Y demás Las bandas Por ejemplo Como veis Tengo a guardia en una banda Y lo que le he puesto En su carta Es que corra más Y que dé más pases ¿Por qué? Porque manda lo que quiero Es un tío que corra Y pase el balón Entonces Le subo El ritmo Y le subo el pase A Figo Más de lo mismo Le metemos un motor ¿Qué le subimos? Como os digo El ritmo El pase Y en este caso Un poco la agilidad Y el equilibrio Porque le viene bastante bien Fácil Sencillo Y para toda la familia Tenéis que encontrar Los jugadores Que más se habituen A vuestro estilo de juego Es muy sencillo Más regates Más pase Más velocidad Pues ya un poco Como vosotros veáis Abajo ponía estilo de juego Y es lo que os digo Si os gusta jugar A tocar el balón en el centro Pues necesitaréis Dos jugones en el centro A mí El centro me parece Que es una cosa muy importante Así que tengo un stopper Que es acuña Que tiene muy buenas Estas defensivas Y luego tengo al lado de acuña Al jugón De Bruno Fernández ¿Por qué? Porque hace cosas bien arriba Y cosas ir abajo Entonces como os digo Tenéis que encontrar un poco El estilo de juego Para saber Si queréis jugar más Ofensivo Más defensivo Ya vosotros tenéis que decidir Un poco cómo hacer las cosas Si queréis establecer Un juego más ofensivo Un juego más defensivo Un juego más de toque Un juego más de contraataque Etcétera Etcétera Los revulsivos Parte fundamental Me parece que este año Los revulsivos son una maravilla Yo en el banquillo Tengo cartas muy muy guays Y cartas que te funcionen Porque como veis Tengo muchas cartas a la derecha También que no me han funcionado Entonces tú vas probando Revulsivos Y cuando encuentras El revulsivo que sale Y te equilibra Un partido Le metes Con ejemplo Arjen Robben Le llevo utilizando Desde que salió En 161 partidos Ha marcado 53 goles Para jugar 30 minutos Por partido Me parece una auténtica Maravilla Robben me parece buenísimo Entonces como me funciona Muy bien de revulsivo Le tengo en el banquillo Porque en el minuto 60 Cuando en la banda Me falta velocidad Dos tíos que corran Por banda Viene muy muy bien Lo mismo pasa Con Estefan Ensalagüe No tiene tanto Empaque Como Robben Pero también está Uy Me he ido También es un jugador Que está bastante Bastante interesante Para sobre todo Bajar el balón Con el Sarawui Más que intentar hacer Cosas ofensivas Bajo el balón Como veis 5 de filigranas ¿Por qué? Porque me gustan mucho Los jugadores con filigranas ¿Qué pasa con Robben? Vaya Más de lo mismo 5 de filigranas Como os digo En el banquillo También tienes que tener Jugadores que están A vuestro estilo de juego De nada me vale tener Un tío con dos estrellas De filigranas Y le voy a sacar Y voy a hacer regates Y no lo sabe hacer Día tal Estoy probando de momento No me convence mucho Así que le voy a dejar aquí Pero Kleiber por ejemplo Sí que le tengo aquí Pues bueno Le tengo para cuando El partido se complica Le cambio por Bruno Y meto dos MCDs Los cambios Cambios rápidos Como se lo pongo En la siguiente categoría Es muy muy importante Si yo veo que el partido Está jodido Y que necesito más gente En el medio del campo Cambio a Kleiber Por Bruno Para defender Le quito lo de que pueda subir Y meto dos medios Centros defensivos Puros Que veo que en defensa Me están avasallando Meto cinco defensas Y meto a Kleiber De defensa central Entonces tenéis que Tener claro En qué punto Tenéis que cambiar Vuestro equipo En qué punto Tenéis que cambiar La formación Y los jugadores Porque el rival Os está comiendo el tarro O porque el rival Está jugando mejor Que vosotros Como os digo Los cambios Para hacer cambios rápidos Y revulsivos Son muy importantes Coger jugadores Que se hagan A vuestro estilo de juego Jugadores que sean Interesantes para vosotros Y probar Siguiente chicos Los partidos Yo lo que intento Siempre es jugar Hasta perder Empiezo a jugar el viernes Y si pierdo Paro Nunca se juega Un partido Después de perder Porque aunque tú pienses Que estás bien La cabeza no está bien Y la cabeza es Lo más importante Para cambiar de rango En FUT Champions Ni las manos Ni los rivales Ni el juego La cabeza Si tú vas pensando Que vas a ganar el partido Que lo puedes remontar Cuando te has metido gol Que eres mejor que tu rival Vas a superar Vas a superar mucho más partidos Que si empiezas a jugar Pensando que vas a perder Y cuando tú has perdido un partido Y si encima es injusto Porque luego hablaremos de ello No hay partidos injustos Hay algunos que a lo mejor Puedes tener más suerte Menos suerte Pero la injusticia no existe Puede que exista Pero no tanto como nosotros la llamamos Paramos Descansamos Nos vamos al baño Volvemos Y jugamos otro Como os digo Viernes y sábado Se juega hasta que se pierda Y el domingo Obviamente tienes que jugar Todos los partidos Si tienes tiempo Yo te recomiendo jugarlos En la tarde o noche Porque por lo general El matchmaking suele ser más fácil La bebida Absurdo consejo Pero funciona Os venís con un café Os venís con una botella de agua Os venís con lo que sea Y cada vez que pase algo Y vayas a gritar la televisión Te pegas un trago La otra vez que dije esto Muchísima gente me dijo Me voy a atragantar Pues te atragantas Te jodes y te atragantas Te compras 4 litros de agua Y te lo bebes durante el partido Siempre que pase algo Y estás jugando Y te siente mal Te pegas un trago de agua Y ya está No hay más No me enfado Bebo agua Y por último El juego no te odia Cuando hay handicap Hay veces que hay handicap en contra Y luego hay handicap a favor Lo que pasa es que cuando es a favor No lo vemos Porque somos unos llorones Lo que tenemos que pensar Es que el juego no nos odia Que el juego me pone Este nivel de dificultad Mi rival me pone Otro nivel de dificultad Y si yo quiero ganar Tengo que superar El nivel de dificultad De mi rival Y del juego Y se acabó Y si fallo uno O me hace un paradón Me jodo Me callo y pienso Que en la siguiente Le voy a meter gol No vale nada gritar No vale nada enfadarse Es absurdo Obviamente yo puedo decir Este juego es una mierda y demás Pero lo digo Y ya digo Venga Puedo remontar Vamos a meter un gol La cabeza hace el 90% En vuestro FUT Champions Porque la gente mira Manuel Las manos son muy importantes Cuando tú te enfrentas Cuando tú te enfrentas a gente De tu mismo nivel Donde las manos están parejas El que tiene más de aquí gana Porque el que es capaz De aguantar 90 minutos concentrado Tiene muchas más posibilidades Que el que tiene en las manos Un 5% mejor Así que Cuando juegues un partido ajustado La puñetera cabeza fría Y si nos meten un gol Vamos a remontar Me da igual Que nos queden 5 minutos Si él ha metido un gol En los últimos 5 minutos ¿Por qué no lo vas a meter tú? Sobre todo eso chicos Que el partido dura 90 Y si él te ha metido 4 goles En los 40 primeros Tú puedes meter 5 En los 45 siguientes Tenéis que saber que Obviamente Hay veces que te toca un rival Que es mejor que tú Te jodes, pierdes y se acabó Oye Le aplaudes Le mandas un mensaje GG Muy bien Pero cuando estás jugando Con un rival Que es como tú Y te mete un gol de coña Pues tú dices Oye pues mira He tenido suerte A lo mejor después Tengo yo esa suerte Y sigues luchando Cada puñetero minuto Como os digo La cabeza me parece Lo más importante Para cambiar de rango Ni la mano Ni la conexión Bueno la conexión Obviamente si te va mal Es muy jodido Pero si te va mal Tú sabes que te va a ir mal Entonces llorar por una conexión Como os digo La cabeza para mí Es la clave Y por último chicos Establecer un objetivo realista Si tú eres plata 1 No me digas Quiero llegar a élite No Mi objetivo es hacer oro 3 De oro 3 pasará oro 2 Y así consecutivamente De manera Que poco a poco Vayas mejorando tu rango El objetivo Son las recompensas Si estás jugando Fuchan bien por las recompensas Tienes un problema Porque es absurdo Si os enseño Mis recompensas de élite Dan vergüenza ajena Pero es que ya no juego Por las recompensas Juego por demostrarme a mí mismo Que puedo mejorar Y por demostrar Que voy progresando Incluso solo jugando Los fines de semana Entonces como os digo El objetivo Os lo tenéis que establecer vosotros Un objetivo fácil Un objetivo que sea Conseguible Y un objetivo sobre todo Que no lleve dentro Las recompensas No Es un objetivo de juego Y de mejorar en tu juego Y por último chicos Adaptación Y cambio Si una semana Fallamos Porque por ejemplo Se nos ha olvidado Dar pases por el medio Pero nuestro estilo de juego Es el medio A lo mejor lo que tenemos que hacer Es establecer un nuevo estilo de juego Que se base en el medio Pero sea distinto O a lo mejor lo que tienes que hacer Es parar de jugar Y la semana que viene volver a intentarlo Como os digo No hay nada escrito Que nos ayude a mejorar Pero para mí La clave es Como os digo El punto uno La formación Tu equipo El establecer tu equipo En torno a tu estilo de juego Y los jugadores Y los jugadores en torno a eso Al final haces una pelota enorme Que si la das vueltas bien Pues va a ir creciendo poco a poco Como os digo Cabeza Mucho más importante que manos Sin lugar a dudas Cabeza fría Me meten un gol No importa Yo puedo meter dos No me importa Me meten dos goles Puedo meter tres Me meten un gol de suerte Ya tendré yo esa suerte En otro partido Pierdo un partido En el que tiro 40 veces Y mi rival tira 5 A lo mejor lo que tengo que pensar Es que tengo que aprender a tirar Porque si chicos Es una de las cosas más importantes Que os quería decir Cuando nosotros tiráis 100 veces Es absurdo Eso de No le tiro 100 veces Obviamente si tus acciones son claras Lo entiendo Pero cuando tiras desde fuera del área O cuando tiras en posición Que no es buena para tu jugador Quejarse de eso es absurdo Entonces como os digo Lo que tienes que hacer es Analizar los fallos Cambiar esos fallos Y dejar de pensar Que el juego te odia El juego no te odia Y el único que te odias Eres tú Cuando fallas una Entonces cabeza fría Cabeza siempre pensando En que puedes ser mejor Que tu rival Y que puedes remontar el partido Espero chicos De verdad que os ayude Que seáis capaces De mantener esto frío Que seáis capaces De rematar Vuestros mejores rangos De FUT Champions Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima chicos Hasta luego